Música Bueno gente, nuevo día Así que al final si decidí Meter lo de las llantas Se las voy a mostrar rápidamente Compré 5 VF Goodrich Son off-road totalmente Con sus rines Así que esto es lo que veo a la CRB Vamos a instalárselo Música 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 Así queda el spacer que le vamos a poner Bueno gente ya tenemos los spacers listos Tocados y todo Así que ahora vamos a poner los rines A ver como se ve Esta si pesa Vamos a picarla Si podía levantar esto de cambio no voy a levantar esto Listo Con esto Estoy notando algo que no me gusta mucho Pero vamos a ver Esto si no me equivoco creo que tendría que quedar bien sentado aquí atrás Y creo que voy a tener que bajarle con lo que tiene ahí adentro Con el ranger Hay que hacerle una pequeña modificación a los dos de estos de acá Y a los de adelante porque no quedaba Y que yo me quedara bien sentado No quedara el spacer Y cuando esto quedaba un poco Quedaba bastante de fuerza Y que lo tuve que rebajar Pero ya quedó Y ahora si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me costó más que la suspensión La verdad Pues tenía que cortar Y hacer otras cosas extra que faltaban para cada otro palo Pero ya Estuvo así que hoy vamos a bajarle Y esto es el gato No lo inserten en el canso Nada más aleger algo Porque no se pasa No queda de alta Pero así como quedó de alta Adiós. Adiós. Adiós.